Música Muy buenas las tengas, señores y señores aquí les voy a dar esta vez con un nuevo tema Esta vez se trata de los 20 simbiotes del universo Marvel Antes de empezar quisiera aclarar algunos puntos por ejemplo que solo voy a ver aquellos que estén en el universo 616 Es decir, el universo principal de Marvel Bueno, también me gustaría aclarar que no voy a explicar la historia muy a fondo Es más, tal vez ustedes sientan que solamente los estoy mencionando Pero pues recuerden que son 20 simbiotes por lo que me tomaría mucho tiempo explicarlos a todos Así que si ustedes quieren la historia de alguno en particular O si quieren que haga la historia de cada uno por separado, pues coméntenmelo De todos modos yo estaré haciendo algunas biografías de estos simbiotes Bueno, sin nada más que decir, empecemos Bueno, vamos a ponernos un poco en el tema de lo que es un simbiote Los simbiotes son una raza de extraterrestres protoplasmáticos Que pueden formar un lazo simbiótico con otros seres fortaleciéndolos Y aumentándoles sus características intrínsecas Es decir, pueden hacerlos más fuertes, más rápidos, saltar más alto, etc, etc, etc Al menos en un primer momento lo cierto es que los simbiotes son parásitos Que se alimentan de los impulsos nerviosos y de la adrenalina Poco a poco se fusionan con su huésped para finalmente hacerlos dependientes del extraterrestre Como si fueran una droga o algo así Los simbiotes desarrollan una inteligencia que está relacionada de manera empática con su huésped Los sentimientos primarios como el miedo o la ira son reconocibles por el simbiote y aumentados Algo para que lo entiendan como lo que pasa con Carnage Que los sentimientos, puede decirse, son lo que mueve a Carnage a matar y ser un psicopata Aunque esto también ya viene de la mente de su huésped Como dato curioso, el primer simbiote que apareció en la Tierra fue traído por Spider-Man Que lo encontró durante su viaje intergaláctico en el evento Secret Wars El simbiote se volvió un traje viviente para Peter Parker y adquirió varias de sus habilidades arácnidas Cuando finalmente fueron separados, el simbiote buscó otro huésped Por lo tanto no se cuenta a este como un simbiote en sí Sino al siguiente huésped que tuvo Ya que, bueno, ustedes lo conocen Se trata de nada más y nada menos de Venom Eddie Brook Era un periodista que se debatía entre la vida y el suicidio Al ver que su carrera terminaba por la culpa indirecta de Spider-Man El simbiote lo encuentra y se une a él de los poderes arácnidos de su anterior huésped Y de gran parte de sus recuerdos Brook se impone como meta personal arruinarle la vida de Spider-Man Y se vuelve uno de sus peores enemigos El siguiente en nuestra lista es Carnage Que fue creado en 1992 Se trata de Cletus Cassidy es un asesino serial que compartía Zelda con Eddie Brook Cuando Brook escapa convertido en Venom Unos restos del simbiote llegan hasta Cassidy Y el extraterrestre gesta otro simbiote usando el torrente sanguíneo de Cassidy Y lo transforma en el sanguinario Carnage Con poderes similares a los de su padre A su padre me refiero con Venom, claro Además de poder crear filos y cuchillas con su cuerpo Particularmente es uno de mis favoritos Y si le voy a dedicar un video especial a lo que es Carnage Y también a Ultimate Carnage El siguiente es Scream Creado en 1993 Scream fue engendrado junto a cuatro simbiotes más Mediante medios sintéticos a partir de una muestra genética del simbiote de Venom Para la organización Leaf Foundation Para usarlos como guardias y armas vivientes Scream se unió a Donna Diego Una mercenaria y asesina que se volvió la líder del facto de los cinco simbiotes Y los dio hasta San Francisco Realmente recomiendo mucho leer el cómic donde sale El siguiente es Lasher Creado en 1993 Fue uno de los cinco simbiotes creados por Life Foundation Le unieron a Ramón Hernández Un mercenario español que trabajaba para la fundación Tras luidas y a San Francisco Donde los cinco buscaron la ayuda de Debrook Ramón muere acuchillado por Scream Quien había perdido la razón El simbiote Lasher se separa de su huésped Y es recapturado por la fundación Page Fue uno de los cinco simbiotes creados por Life Foundation Le unieron a Carl March Un soldado que se otro porclamaría el líder de los cinco simbiotes Después de no conseguir la ayuda de Debrook En San Francisco El simbiote Page Muere por un proceso de envejecimiento asilado Que lo convierte en polvo Y Carl su huésped es alcanzado por una explosión Lamentable muerte Realmente me gusta mucho El diseño de ese simbiote es muy parecido a Carnage Pero me gusta mucho El quince es Agony En 1993 igual Fue uno de los cinco simbiotes de la fundación Le unieron a Leslie Jenneria Una mercenaria que no supo controlar el simbiote Haciéndola muy violenta y agresiva Huye con sus hermanos hacia San Francisco Para encontrar a Debrook Y que les enseñe a controlar su poder Recibimos una explosión Pero el simbiote es llevado a la bóveda Para experimentos Tenemos a Riot También es uno de los cuatro simbiotes creados por Life Foundation Y a este le unieron a Trevor Cole Otro mercenario Tuvo la misma suerte que Page Cuyo simbiote envejecía de forma acelerada Hasta volverse polvo Y Trevor murió a manos de Scream Tenemos a Sheep Venom Este realmente es uno de mis favoritos Entre todos los Venom que hay Ana Wei Jing Era la esposa de Eddie Brooke Cuando es gravemente herida Eddie fuerza al simbiote a fusionarse con ella Para hacerla sanar Esto la transforma en una versión femenina de Venom Igual de violenta Y termina asesinando a dos asaltantes Ana logra separarse del simbiote Pero queda traumatizada Y en un cargo de conciencia Pues esta se suya Lamentable para Eddie El siguiente es Y Breathe Scott Washington Era un guardia en la bóveda Que estaba pasando un mal momento personal Entró en contacto con los cuatro simbiotes De Life Foundation Estos que ya les mencioné antes Estos percibieron su frustración Estando paralizado por su herida de bala Scott se une a los cuatro debilitados simbiotes Que se mezclan en un solo ser Y juntos van a buscar venganza Contra la banda que mató a su hermano Y lo dejaron a él en una silla de ruedas Tenemos a Sheep Venom De 2003 No es la misma de Anne Se trata de Patricia Robertson Que era una tendencia del ejército Reubicada en una zona alejada De Canadá Cerca de un laboratorio Donde se hacían pruebas Para una muestra del Venom Con esto de muestra del Venom Me refiero al original No a Carnage No a esto Un día llega a su turno Y descubre que el simbiote escapó Y asesinó a todos en el lugar Vidas en la necesidad de un huésped Utiliza a Patricia Controlandola mentalmente Sheep Venom Viaja hasta Nueva York Para asimilar a Venom Es a Heidi Brook Al ser más débil que el Venom original Sheep Venom es asimilada Y la tendiente muere En el lugar 10 Tenemos a un Venom De 2004 No es Eddie Brook Se trata de Angelo Furtanato El hijo de un capo mafioso Se vuelve Venom Al comprarle a Eddie Brook El simbiote Sin embargo Y como era de esperarse Pues no estaba a la altura Del Venom Además de ser una persona Muy débil Pues el simbiote Ya tenía un lazo muy estrecho Con lo que era Eddie Brook Y pues a este Al ser muy débil Pues el simbiote No lo acepta Y en mitad de un salto Lo deja caer Y pues con esto Angelo muere Mala suerte También tenemos a Toxin Este es uno de los favoritos De todos los fans Se parece mucho a Spider-Man Y cierta similitud A lo que sería Carnage Pero pues tiene su toque Distinto Toxin Creado en 2004 Durante un combate Entre Carnage y Venom Ahora convertido En el vigilante Más adelante Les diré como El simbiote rojo Gesta un vástago Que se le une Al policía Patrick Mulligan Toxin Es resistente Al calor Y al sonido Y tiene habilidades De rastreo Además de las habilidades Típicas de Carnage Su padre Y Venom Su abuelo Por esto me refiero A que viene Del mismo simbiote De Venom Toxin Es un simbiote Que no controla Su huésped Sino que Negocia Y comulga Con él Venom De 2005 Tampoco es Eddie Brooke Nos emocionen Mac Gargan Era conocido Como el supervillano Scorpion El simbiote Se acerca a él Con la promesa De aumentar sus poderes Si lo dejaba Ser su huésped Gargan acepta Pero el simbiote Toma el control Total de su cuerpo Cuando se vuelve Venom Ambos son separados Al concluir El evento Siege Donde Venom Formaba parte De los Dark Avengers De Norman Osborn También tenemos Ahora si Al Anti-Venom De hecho Al Anti-Venom Si le voy a dedicar Un video Estén asegurados Estén seguros De que se lo voy a dedicar Se trata de Eddie Brooke Que es sin saberlo Sanado de su cáncer Por Martin Lee Mr. Negative Utilizando sus poderes De la Dark Force Venom Gargan O sea El pasado Que les mencioné Que es Scorpion Localiza a Brooke Y lo ataca Con la intención De volverse A fusionar con él Pero la energía De Dark Force En la sangre de Brooke Repera el simbiote Los restos del simbiote En Brooke Mutan a una versión Negativa de su antiguo Traje de Menon Ahora teniendo El poder de curar La sangre No solo la sangre Sino sangre irradiada Lo que le permite Eliminar los poderes De Spider-Man Realmente Si ven su traje Pues Tiene cierto diseño Y cierta elegancia A mi La verdad El siguiente No sé Cómo es leérselos Pero es ZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de parásito. Fue considerado un criminal asesino por el Imperio Shahr y lo encerraron. Su poder mental y fuerza eran tal que podía desplegar la voluntad de las personas que se estaba en simbiosis. O sea, controlarlo al 100%. Scorn. Tanis Nieves era una psiquiatra que trataba a superviñanos. Le habían suicidado su brazo derecho faltante por un implante experimental que contenía parte del simbiote de Carnage. El simbiote en la prótesis es robado por la quien se vuelve Carnage por unos segundos antes de rechazar aterrada el simbiote, quien vuelve a unirse a Tannis y evoluciona a Scorn. Agente Venom en 2011 se trata de el compañero y buleador de Peter Parker. Flash Thompson era un compañero de clases de Peter Parker. Pide las piernas en combate y acepta formar parte de un proyecto del gobierno, donde se vuelve huésped del simbiote para misiones especiales. Mientras es monitoreado para evitar que retome el control de su huésped. Flash llega a un entendimiento con el simbiote, donde ambos cooperan para lograr un fin común. Realmente tiene una historia muy buena y se está desarrollando algo muy bueno para lo que es los simbiotes hoy en día. Esperemos que nos den más noticias del Toxin de 2012. No es el mismo. Aquí va un poco de su historia. Después de donar los poderes curativos de anti-Venom para eliminar la epidemia de Arranida durante el evento Isla Araña, que próximamente lo puede subir, Eddie Brooke está en una misión para exterminar a los simbiotes. Mata a Abrid y a Scrim, pero falla contra el agente Venom. Brooke es secuestrado por Crime Master, quien lo fuerza a unirse al simbiote Toxin. Lleado por su deseo de eliminar a los simbiotes, rastrea a Flash Thompson hasta Philadelphia, donde se enfrenta de nuevo. Finalmente ambos llegan a una tregua en donde Brooke le permita a Flash usar a Venom siempre y cuando lo mantenga bajo control. Este Toxin se trata de nada más y nada menos que Eddie Brooke y se encontró con, como ya les dije, el agente Venom. Les digo que está chida acá, la cosa está chida. Sigamos ya. Tenemos a Superior Venom. Superior Spider-Man Doctor Octopus descubre que el antiguo compañero de Peter Parker, Flash Thompson, tenía en su poder el simbiote Venom, engañándole con el pretexto de darle piernas ortopédicas nuevas, Peter Otto, remueve el simbiote de Flash que sintiéndose confundido y desprotegido, toma el control de Peter y lo transforma brevemente en Superior Venom. Tenemos a Manía Andrea Benton. Era la vecina de Flash Thompson y un día descubre que su doble identidad es agente Venom. Cuando un jefe ansioso pone precio a la cabeza de Venom, Andrea termina siendo un blanco y su padre fumó el asesinado. Flash le da una porción de Venom, Andrea, para que se proteja, pero el simbiote se une a ella y crea a Manía, que trabaja en perfecta armonía con el simbiote, similar a lo que ocurría con Toxin. Pero hoy sigan con Manía unos pocos o muchos cómics más. Y pues esto ha sido todo. Un video que se ha hecho un tanto largo por tantos simbiotes que hay. Y pues ya les dije, voy a hacer de Anti-Venom, de Carnage, tal vez algún especialillo ahí. Así que si quieren algún otro simbiote no duden en decírmelo. Espero que les haya gustado y cualquier recomendación, sugerencia aquí abajo en los comentarios. Esto es todo, sale y bye.